El municipio de Coatepec albergará nuevamente la pista de patinaje sobre hielo, con la cual se busca promover la convivencia familiar así como la reactivación económica, manifestó el alcalde Raimundo Andrade Rivera. El edil adelantó que la pista se instalará en esta ocasión en el Salón Social de la Cruz Roja. Estamos anunciando ya pronto, estaremos anunciando la inauguración de la pista de hielo aquí nuevamente aquí en Coatepec. Esta va a estar instalada en el Salón Social de la Cruz Roja. Esto para darle seguridad ahí a los artesanos, a los niños, a los padres de familia, a los que gusten a visitarlos y sobre todo evitar el problema vial que tenemos aquí en la ciudad. Puntualizó que será el próximo sábado 26 del presente mes de noviembre y estará instalada hasta el 8 de enero del 2023, donde la entrada será totalmente gratuita para todos los ciudadanos de Coatepec y la región que quieran patinar sobre hielo. Vamos a inaugurar el día 26 de este mes a las 6 de la tarde, acá en... pues por aquí no sé todavía, lo definimos si va a ser aquí o allá directamente en el Salón de la Cruz Roja. Hasta el 8 de enero. Y bueno, todos estos eventos, las entradas a la pista para entrar a patinar son totalmente gratis. Finalmente adelantó que se prevé una gran afluencia de personas, donde además participarán artesanos de manos veracruzanas, así como del municipio de Coatepec y la región. Carlos Andrade, RTV Más Noticias.